A pesar de que hace poco tiempo en Los Airis se hicieron trabajos de asfaltado y reparación en varias calles, en esta vía los vecinos no tuvieron la suerte. De acuerdo con la versión de los vecinos, esta prácticamente es una vía principal en la zona. Incluso creyeron que sería prioridad en los trabajos que se realizaron. Sin embargo, en la municipalidad de Pérez Celedón les indicaron que ya no había presupuesto. De la calle nosotros hemos hecho hincapié también porque dijeron que ya se les acabó el presupuesto para poder asfaltar esta calle, que es tan importante porque es una vía más que todo pública y donde pasan tantos vehículos. Debido al polvo en la comunidad ya hay varios niños enfermos con problemas respiratorios y a esto se suma el peligro de la alta velocidad de los conductores. El problema respiratorio con los niños, demasiado polvalera, los vehículos aquí pasan a toda velocidad, y la calle que en verdad se le hubiera dado prioridad era esta, que nosotros pensamos que esta era la calle que la municipalidad le iba a dar prioridad. En Rosairis los vecinos claman la atención del gobierno local y desean encontrar una solución a su problema. Que se nos dé un poco de atención a esta calle para ver qué se puede hacer, de dónde pueden agarrar presupuesto y nos ayuden en realidad, porque nosotros siempre estamos ahí pendientes de que vamos a votar por aquella persona para que en realidad esté pendiente de nosotros, así como nosotros estamos pendientes de entregar nuestro voto por ellos. Como medida en esta calle los vecinos recurren a mojar la vía tratando de disminuir el polvo que invade sus casas. Sin embargo, esto representa un aumento en sus gastos, por lo que no podrán seguirlo haciendo diariamente. Imagínense cuánto nosotros sacamos mangueras aquí para estar regando para que no nos caiga tanto polvo a las casas y no se nos entre hasta allá, hasta los platos, los trastes y todas esas cosas. Sí, lo que hacemos es más que todo estar regando, estar regando continuamente para que el polvo no nos invada las casas, pero es muy difícil porque más bien se nos vienen gastos enormes de recibo de agua. Este problema afecta a los vecinos desde hace más de un mes y en SN Subnoticias buscaremos la respuesta por parte de la municipalidad en los próximos días, cuando la institución comience sus labores nuevamente.